Un canto a nuestro majestuoso Weyta Pallana Y gracias por bendecirnos con tu nevado Tus flores curativas a todos tus devotos Así te canta la santiaguera del amor ¡Mariflor Gómez! Con coraje y sangre huanca Soy santiaguera, no mucha honra Para cantarle a mi huancayo y mi huayta Pallana Con coraje y sangre huanca Soy santiaguera, no mucha honra Para cantarle a mi huancayo y mi huayta Pallana Mágica cumbre de los Andes Bajo tu sombra milagrosa Derrama siempre bendiciones A la nación huanca Mágica cumbre de los Andes Bajo tu sombra milagrosa Derrama siempre bendiciones A la nación huancayo y mi huancayo y mi huayta Pallana Con coraje y sangre huancayo y mi huayta Pallana Mágica cumbre de los Andes Bajo tu sombra milagrosa Derrama siempre bendiciones Mágica cumbre de los Andes Bajo tu sombra milagrosa Derrama siempre bendiciones Y para mi huayta Pallana y mi huayta Pallana Y para mi guardiancito de huayta Pallana Mágica cumbre de los Andes Bajo tu sombra milagrosa Salud Mauro y Raúl Molina Vamos recorriendo de frontera a frontera Transportes Molina Mágica cumbre de los Andes